¿Estamos listos? Estoy listo para entrar a procesar mi alimento. Hola, chelita. Hola, su. Bien, ¿y tú? Lo más bien, gracias. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? Sí. Esta cocina me parece un sueño fabuloso que estén realizando la posibilidad de poder certificar productos aquí. En este momento lo esperé prácticamente años, años que llevo preparándome, capacitándome para llegar a esto. Yo partí en el programa de Mujeres Rurales, haciendo un proyecto sociativo. Yo parto procesando mis hongos porque yo los produzco, procesando mis hongos acá para poder deshidratarlos. Después partimos con la harina, preparando harina. Tenemos el deshidratado, que también sirve para preparar tallarines, pasta con salsa, sin salsa, salsa blanca, como tú quieras. Tenemos un snack. Tenemos los sazonadores, como te digo, este para las carnes, pescado y carne de cerdo, pollo. Y este otro para las legumbres y para las pastas, también para las pizzas. Y acá tenemos el producto estrella, que va a salir dentro de poco, que son los dip. Y tenemos unos mousse, tenemos mousse veganos también. Hoy yo estoy muy feliz, de verdad, feliz, feliz. Porque me dieron la posibilidad de poder certificar mis productos aquí en la Cocina Comunitaria de Alcolina Empresa. Esto me va a permitir llegar a todos los mercados en donde yo pueda vender mis productos. Bueno, comentarles que estoy, aparte de que estoy muy feliz, yo quiero invitarlos a que vengan a usar la cocina. A mí, como me dieron la posibilidad y lo logré, quiero que también ustedes lo logren. Sí se puede, chiquillos. Vengan, certificen sus productos. Pueden vender de manera responsable. Yo soy Colina Emprende, porque Colina somos todos. Amén.